...que maneja el gobierno de Venezuela, incluso en el día de ayer lo dijo el presidente Nicolás Maduro, llevan hacia el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Julio Vélez, además de tener, según las investigaciones, vinculaciones familiares, era el que manejaba toda la operación en el norte de Santander. Incluso salió electo como concejal por el partido de Álvaro Uribe Vélez. Su papá anteriormente era también senador y fue suspendido por vinculaciones con el narcotráfico. También otro dato interesante, Julio Vélez está siendo solicitado por Interpol, por sus autoridades, por el asesinato de su esposa. ¿Quién es el abogado de Julio Vélez que lo está asistiendo en este caso del asesinato de su esposa? Pues el mismo abogado de Álvaro Uribe Vélez y de todos los funcionarios que están vinculados con escandalosos actos y hechos de paramilitarismo y narcotráfico allí en Colombia. Entonces decía el presidente Nicolás Maduro que todo, absolutamente todo, conduce a Álvaro Uribe Vélez. Y las investigaciones acá en Venezuela continuarán y se profundizarán. Ahora habrán con la detención de Julio Vélez, quien es una pieza importante, clave para conocer quién le dio el dinero, cuáles eran las razones, por qué se encontraba en Venezuela. Incluso desde el año pasado, donde se divulgó esta foto a través de las redes sociales en un centro comercial aquí en el país. Y justamente cuando Venezuela vivía un proceso de desestabilización a través de los actos terroristas llamadas guarimbas, que se activaron el 12 de febrero del año pasado y que buscaban derrocar al presidente Nicolás Maduro. Pues todas estas interrogantes están dentro de la investigación y precisamente Julio Vélez es una clave importante, es un hombre clave dentro del eslabón de la investigación del asesinato del diputado Robert Serra. Y ya, por ejemplo, con los testimonios de Lorenz Salet, este joven que fue detenido en Colombia y que fue entregado a las autoridades venezolanas, todos los cabos comienzan a atarse y a conocerse. Pues una parte, otra parte nefasta de este plan por derrumbar la moral de la revolución bolivariana, que lo que busca sencillamente es derrocar al presidente Nicolás Maduro. Elena, quiero seguir conversando contigo acerca de esto y volver a ver esas imágenes de la captura de Julio César Vélez. Y antes voy a compartir contigo y con los televidentes lo que decía el exmandatario de Colombia, Álvaro Uribe, que reconoció que conspira contra Venezuela y como lo decía el presidente Nicolás Maduro cuando leía la publicación de Álvaro Uribe en la red social Twitter, en la que responde a esos señalamientos por los vínculos con los asesinos del diputado Robert Serra. Vean lo que decía el presidente Maduro. Mire, aquí yo tengo los Twitter de Don Uribe. Dice, cada infamia del chavismo me estimula para apoyar la lucha democrática contra esa dictadura. Acepta que está metido hasta los tuétanos en la guerra económica, en el financiamiento de paramilitares, en la guerra criminal contra Venezuela. El jefe político de la derecha venezolana, Álvaro Uribe Vélez, el jefe político de esa derecha, cuántas fotos han sacado juntos y les manda dinero. Y este sí sabe conspirar. Este sí sabe conspirar, lo ha hecho toda su vida. Y no tiene más nada que hacer que conspirar contra la patria venezolana. Después dice, ya habían anunciado la nueva disculpa de la dictadura de Venezuela. No entiendo ese lenguaje, la nueva disculpa. Debe tener algún sentido para él. Que distrae a la opinión, acusándome de asesinato. Volvemos a ver las imágenes de la captura de Julio César Vélez. Y Madelín García nos sigue refrescando un poco, Madelín, a quienes se vienen uniendo a esta hora, a esta transmisión que estamos haciendo desde temas del día acerca de esta captura. Cuéntanos, ¿dónde fue capturado? Si las autoridades han dicho esto. ¿En qué condiciones estaba? ¿Quiénes lo estaban acompañando? ¿Lo que estaba haciendo? Cuéntanos. Bueno, estas son imágenes que llegaron a la redacción de Telesur. Son imágenes del Ministerio de Interior y Justicia. Recordemos que inmediatamente el presidente de la República en el día de ayer reveló el nombre del autor intelectual. Pues inmediatamente se activó el sistema defensivo de la nación. Todos los cuerpos de seguridad, toda la Fuerza Armada Nacional. Se distribuyó su foto a lo largo y ancho del territorio nacional en las alcabalas. Se presume que en horas de la noche salió de acá, de Caracas, porque su centro de operaciones, el centro de operaciones de Julio Vélez, se encontraba aquí en el este de la capital. Una zona donde además se posicionaron muy fuerte las guarimbas el año pasado. Y desde allí, pues ya hay información que las investigaciones continúan, posibles allanamientos para seguir indagando sobre la actividad de Julio Vélez acá. También el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer reveló que detrás de Julio Vélez se encuentran casas de cambio en Cúcuta. Recordemos que en Venezuela existe una operación, un dólar paralelo, que es alimentado o manejado por una página ficticia que no tiene que ver con la realidad y la lógica de... Uno responde a la lógica económica del país y esta página sube el dólar y baja el dólar como quiera. Estas operaciones, según ha denunciado el presidente Nicolás Maduro, están trianguladas desde Miami y Colombia y también España. Estas páginas, el dominio de estas páginas se encuentran fuera del país. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque precisamente las investigaciones también conducen que además, que es el autor intelectual, presuntamente, del diputado Robert Serra, pues él maneja casas de cambio conjuntamente con su papá en la frontera colombiana, en Cúcuta. Y es la explicación posiblemente de esta distorsión del dólar en el país. Todos estos elementos que te estoy comentando, Abraham, están en investigación. Ahora, ¿dónde fue detenido? Te comentaba que su centro de operaciones se encontraba acá en el este de la capital y en horas de la noche partió vía terrestre en un taxi rumbo hacia el occidente del país. Fue capturado entonces por los cuerpos de seguridad entre el estado Yaracuy y el estado Lara, que hacen vecindad. Y de allí, a las 5 de la mañana fue capturado y de allí reportado, verificaron sus datos. Ciertamente era Julio Vélez, el presidente Nicolás Maduro, en una declaración exclusiva para Telesur. Entonces, anuncia a la nación que ya fue detenido el presunto autor intelectual del asesinato del diputado Robert Serra. Y es cuando es trasladado hacia Caracas, hacia el aeropuerto La Carlota, que es donde llegó la aeronave. Es en la escena que estamos viendo ahorita en pantalla. El ministro de Interior y Justicia lo recibe y le explica que, bueno, están resguardados sus derechos aquí en Venezuela. Empieza a conversar con el chofer del taxi a decirle que él fue detenido porque está en investigación al llevar en su carro a Julio Vélez, que es una persona solicitada por Venezuela. Y en ese sentido estamos viendo en estos momentos cuando el ministro le explica entonces al conductor del auto que está detenido por esa razón, pero que las investigaciones continuarán. Si no tiene nada que ver, pues será liberado. No así, pues pasa con Julio Vélez, que será presentado en las próximas horas ante el Ministerio Público para continuar la investigación del asesinato de Robert Serra. Ya todos los actores materiales están detenidos. Abraham, inclusive el Colombia, Leiva, su nombre, que fue recibido por las autoridades venezolanas el sábado y él fue precisamente quien describió que se reunió en Cúcuta con Julio Vélez y le pagó una gran cantidad de dólares para comenzar a planificar el asesinato del joven diputado Robert Serra. Hasta ahorita es el panorama, este es el momento precisamente del traslado de la región central del país hacia el aeropuerto de La Carlota, aquí en la capital, Abraham. Muy importante todos estos datos precisamente porque Julio Vélez se encontraba allá en el país y forma parte de estas investigaciones desde el año pasado cuando aquí en Venezuela se llevaba a cabo un proceso o actos terroristas para derrocar al presidente Nicolás Maduro Abraham. Esta captura definitivamente seguirá llevando a otros de esos niveles de esta banda que ha estado atentando contra la estabilidad de Venezuela.